Tres docentes de destacada trayectoria en Encarnación fueron seleccionadas y posteriormente designadas como integrantes de la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Fui designada como académica y están dos compañeras también de la Academia de Encarnación, la profe Berta Cabrera y la doctora Nadia Cerañuc, son las otras dos nombradas como representantes de Itapúa para formar parte de la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Realmente yo estoy muy feliz, esto es un honor y un privilegio para una profesora del área porque no es fácil llegar a esto y aparte también implica un compromiso como docente de lengua para velar por la correcta escritura, por la correcta concordancia, todo lo que implica hablar correctamente. Entonces feliz, yo personalmente estoy muy feliz con esta designación, con haberme elegido a mí para ser integrante, para ser académica. Por primera vez se da que del interior son elegidas personas para formar parte de la Academia. Si se están abriendo también porque hace unos años estos conformaban a la gente de Asunción preferentemente. Creo que las redes sociales son una muestra perfecta de cómo estamos en el área y es nuestro compromiso lograr que escribamos y hablemos correctamente de acuerdo a las reglas y a las normas. Está bien que si yo digo, me voy a sentar en la vedera, se me entienda, está bien, todo el mundo va a saber a dónde voy a ir a sentarme, pero lo ideal es hablar correctamente. Si existe la palabra vedera, verá, y bueno, vedera y no vereda, ver cuál, la misma cosa con otras palabras, de repente pastafrola. En realidad se dice pastafrola y un montón de palabras o eso de la miembra, verá, o concordancias nomás elementales. Nuestro compromiso es velar, velar por la correcta escritura y oralidad de la lengua. Las docentes se destacan como impulsoras de la difusión de la literatura, un hecho significativo para Encarnación por la gran distinción que representa ser parte de la Academia.